Desde Fonvalmed queremos informarle a toda la ciudadanía, nuestro proyecto de valorización del poblado avanza de manera positiva. Actualmente estamos concentrados en la 34 con los balsos. Para terminar esta obra que va en un 99% de adelanto y 10 meses de anticipación en su ejecución, vamos a hacer unos cierres nocturnos entre las 10 y 30 de la noche y las 4 y 30 de la mañana, entre el 6 de marzo y el 19. Esperamos con ello poder entregar totalmente la vía a la ciudad que ha sido de gran beneficio para descongestionar la movilidad en este sector.